Nosotros como electores, tenemos que impactar las ciencias de su pueblo. No hacer lo que se venía haciendo, no hacer yo, lo que está aquí, no. Si nos está retrando esto, como que, con todas las claras, la maestra Ríos nos hacía la pregunta que si es un gran programa de estudio diferente, y claro que es un gran programa de estudio diferente, en la medida que yo como director no quiero que sea diferente, porque yo le voy a poner ese plus, esa diferencia, pues, predicando por el centro, con cada uno, te pido a veces. Ser un director dinámico, ser un director en que se presenta y da la clave, ¿por qué no? Si, que caiga la cuestión de la pandemia, y estamos jugando a una cuestión más práctica, yo no soy director de educación especial, y este grupo que para mí es familia. Si, estamos trabajando en la cuestión de la inclusión, desde una manera más dinámica, que los niños y los niños aprendan a lo que es la deuda de ser, lo que es lo que es el sistema rural, y que los ojos se generan. Si queremos formar una sociedad, que es la deuda de Cujiba, tenemos que empezar desde él. Y entonces, pues, felicitar a las aluminares, que organizan esta clase de conferencias, que nos nutren muchísimo, y nos dan las herramientas para decir, vamos con el nuevo coche, con todo el entusiasmo, y con toda la ciencia. Muchísimas gracias. Maestro José Manuel García Fernández, y yo lo agradezco. Y yo voy a dar la decisión de este director de un matrimonio con el que es que aquí. Seguramente, aquí me hayan más comentado en ese sentido, de la importancia, de la figura, de los otros. Buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias, doctora, por todo este conocimiento que nos brinda. Y bueno, más que una pregunta también es un comentario. Un comentario que viene a tono, en razón, de unas palabras que me deja pensando, que me gustan, pero que también siento que es una gran tarea que nos llevamos nosotros, quienes necesitamos en este proceso de acompañamiento. Y ya es esa parte del tratamiento social. Usted nos dice cómo tenemos que ir moviendo, no solamente las estructuras intelectuales, sino también un comprometido de aspectos que vienen a contribuir al desarrollo de los alumnos. Yo siempre me había preguntado cómo poder hacer esa vinculación entre esas costumbres familiares, entre esos problemas sociales que se vivían y que podían ser atravesados, pero desde la escuela, desde nuestro cuestionario, desde el contexto escolar, y cómo poder ir aprendiendo toda esta gran tarea ciudadana. Y me gusta mucho esta conferencia, porque siento que se ha movido a ver a esa parte de los docentes, a esa parte de los directores, donde decimos que esas costumbres familiares, esos sentimientos, ese reconocimiento desde la historia regional, tiene que ser trabajado a partir también del maestro. Siempre hemos dicho que el maestro es un ejemplo de vida para los alumnos, pero nos habíamos olvidado o al menos había quedado como un poco escotido el reconocer la humanidad por la parte humana de los docentes. Entonces, esta es una gran clave, porque siento, por eso me digo, me asusta, estoy asustada, porque es una gran tarea. Y desde qué punto se tiene que trabajar. Ya por aquí nos dio algunos aspectos que tenemos que ir trabajando, pero sí, yo me creo que es un gran trabajo, no me lo sabemos en la necesidad de hoy, y que yo como directora en la universidad me lo llevo para hacerlo trabajando. O sea, agradezco esta gran oportunidad, y agradezco este momento de tu carrera. Muchas gracias, señora. Gracias, señora. Si lo vamos a ver el desarrollo de profesionales de los docentes, no dependen de solamente los usos, las actividades que se generan desde la gestión central, vamos a hablar así y todo lo demás. Sí se generan desde el, o sea, son un punto de vista, son un punto de vista, porque no, nadie está en la universidad, pero hay nadie de la vida en la universidad que también no te han estado en la universidad. Ustedes como directores, los profesores también, alimentan la política en la universidad. Es decir, les dan un curso para seguir el profesor, o los detienen. Y eso es muy importante, eso es una parte clara que creo que hemos explicado los dos años. Un buen director, el graduación, genera la necesidad. Esa es una cosa que tenemos los profesionales que no tienen ningún punto de vista de trabajo. El estudio. Hay cosas actuales en el mundo donde la gente ya no es un libro. Llegas ahí, eres profesional, y ya no sigues estudiando. Pero nosotros vivimos en una profesión donde el estudio es un libro. Es un privilegio. Es el tiempo de, lo que a mí me llama el tiempo de nosotros. Yo me dediqué con una madre un poco, bastante tradicional, digamos, donde las mujeres no éramos más lo mejor visto para hacer profesiones. Yo recuerdo que mi mamá cuando me venía de dentro me decía, ¿Cómo que es el ángel? ¿Por qué no puedes hacer ángel? Claro que no te lo tienes. ¿Cómo que es el ángel? ¿Por qué? Porque el estudio es un privilegio. Es algo que solamente hay que nos poder hacer. Mi mamá no lo pudo hacer. O sea, era tan limitación en ese tiempo ¿Qué no lo pudo hacer? Yo tuve la fortuna de poder hacer. Y eso es una cosa que es muy importante y por eso están unidos las dos cosas lo personal ¿Sí? Y la formación. Están siempre en unión. Están separadas. y creo que en ese sentido también retomaría la importancia de elegir la inclusión en este proyecto porque la inclusión como está vista solamente sí está vista sí hacia las personas con discapacidades pero también está vista como la inclusión de todos todas van a estar en las cosas que tienen ¿Sí? De tal manera que en lugar de seguir con un bien que la mestizofía y la cosa tenemos que esos son los que tenemos el poder ¿No? Estamos pensando que hoy las comunidades indígenas a poder y la persona tiene un lugar indígena en el lugar preferible en el lugar y todos tenemos que saber ¿No? O sea no no conocimos la creceras en la realidad entre años de cuál es su población ¿Por qué piensan? ¿No? Alguien me decía que les enseñan el mundo que es de cuál es porque no sé bien que es el mundo que es de cuál es les enseñan que son los chamanes o sea posible no quiere decir que tú creas que eso te hace los chamanes es decir pero sí quiere decir que hay una visión donde los chamanes ocupa una manera de hacer una manera de hacer una manera de hacer y eso es una cultura de la cultura si algo que lo que en los países hacieron nos producieron este cambio en un educativo fue la historia de la sociedad es la esencia de la cultura hacia allá eso fue el problema y ahí fue el problema de rescatar la comunidad de la comunidad y eso es un impulso ¿no? esta fuerza que uno de los extranjeros de ese gobierno pisa la ciudad de México muchos de los ciudadanos dicen aquí se siente poderible y aquí como un peligro aquí se siente que tú no es ni siquiera que haya que confiar en la cultura que no es que sea todo y vamos tomando esa sociedad entonces sí que es una gran carrera porque se llama la ve que van muchos de los estos se forman un punto de la cultura y yo estoy totalmente conocida gracias a eso podemos lo hacer nadie hace una transformación de estar si no tiene confianza que lo que se está haciendo no van no van a hacer si no viene a alcanzar es hacer porque no lo hace para qué de alguna manera no le toma la importancia de ese trabajo en equipo de integrados por grandes es una gran función que son las directores y los directores muy bien ¿alguna otra participación? adelante bueno buenos días primero vamos a agradecer la conferencia que nos podrá compartir sus conocimientos creo que nos amplía un poco más sobre este camino la verdad es que hemos ido aprendiendo casi a ciegas lo que hablas es como lo que creo que lo entiendo y mi duda es como decimos pues como usted lo decía hay una jerarquía que se necesita hacer un acompañamiento pero como uno generalista de acompañamiento ya no tiene un tiempo respetar la autonomía que tiene el docente como es medial entre lo que yo sé y lo que yo siento que es correcto y también lo que el docente cree que es correcto pero voy a hacer una diferencia de la ceguera ¿sí? ¿de qué es la mamá? un momento acerca de la ceguera dice que la gente se queda cega y se le llama la ceguera blanda eso está bien como algo un planteamiento de Juan Pablo acerca de que todo todo en el mundo se ve blando o sea los blancos tienen el poderío y todo lo que no sea blando no se puede entonces Saramago hace la ceguera dice no se sabe por qué pero se puede quedar ciega y lo que es bien interesante es porque en realidad no es tan lo que suceda es que no puede tener necesidad de los poemas me llama mucho la atención esa idea de que había un poco guapietas sí porque tenía porque había ceremonia de los poemas en realidad de siempre cosas que ni siquiera se le hubieran confundido ni siquiera habíamos pensado que pensábamos incluso que era pero lo interesante es lo que sea lo que sea el gran de ese libro es un libro por autonomía es inacabado porque solo lo que va a ser a terminar de ser cuando los maestros y las maestras no se quince lo que sea lo que sea o sea no es y si lo que pueda ser y eso creo que va a ser interesador si hay una tensión no hay que respirar hay una tensión entre como venía funcionando la lógica y como venía funcionando la lógica es lo que decía que dice García que es un mundo que no ha terminado de hacer pero tampoco ha terminado el tiempo estamos también y ya te digo una cosa muy importante que yo creo que eso es lo que va a permitir la creación cuando uno tiene todas las certezas ya no hay que nosotros eso se sabe entonces cuando cambio en cambio la creación es que gente que tiene las ideas que tiene los tratamientos las puedan no necesariamente se intencionen porque sí sí va a haber quien diga no vamos a regresar no si no hay posibilidad de hacerlo de otra manera que yo diría pero lo que sí creo es que los maestros los directores las directores están identificando el entente y esto lleva tiempo no esto no puede ser nosotros no podemos ver con este en este año vamos a empezar gracias ¿Dónde están? Más que nada, que acabamos de pasar por el primer periodo de evaluación. Las formas y mecanismos de evaluar en sí que tendrían llegadas a la unidad con el paragrafo a todo este efecto fiscal. Y, pues, es muy padre, ¿no? Porque se supone que tenemos que tener la evaluación formativa, la cual nos permite formar a los aspectos de la comunidad, el lector donde estamos viviendo. Y, en suma de las modalidades de la solidaridad, donde ahora se desplazó de los patrones que tenemos, los maestros van de una escuela a otra. Y eso no permite, ahora, la oportunidad de conocer a la solidaridad y de integrar esos conocimientos a la evaluación de cada uno de los cofres o del entorno de los niños con los que estamos trabajando. Es algo importante, yo no lo voy a decir, ahora que se hace la evaluación, ¿por qué? los técnicos trabajos y, por lo menos, los patrones, los patrones. Esa es parte de la evaluación de la evaluación, pero, bueno, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Gracias. O no lo voy a decir. 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 ¿Alguien más? ¿El otro? ¿No? No lo voy a decir. ¿No? ¿Está bien? ¿No lo voy a decir? ¿Quieres decirle que se hace la posición? el punto de la comunidad yo creo que significa que desarrollar más cosas ¿por qué la comunidad está cerrada? ¿por qué la importancia de la comunidad? ¿por qué vive un proceso muy fuerte de individualización? voy a dar un poco de escuelas ustedes deben de saber que fueron saqueadas hasta 7 veces no un año 7 veces se olvidaron de ver las cosas ni de ver que la pandemia me la volvían a sacar un trabajo, se acababan unas barras, se acababan los materiales los cables las llaves y eso nos tiene que hacer pensar una cosa ¿por qué la sociedad no siente que eso nos pertenece? ¿por qué no saben que es la escuela? ¿por qué no creen que una escuela es parte de su patrimonio? la escuela no está que le permiten a los estudiantes que van a ir a los estudiantes que trabajan que a los estudiantes le pertenece a la sociedad y sin embargo la sociedad no a nadie porque no es fácil la sociedad es interesante a las personas porque hemos perdido el problema con las comunidades las comunidades que ya no nos ve como ese espacio donde se volvían no solamente de trabajar con sus hijos o sus hijas sino con un estar ¿sí? ustedes ven ¿sí? si crees que es la violencia es que los padres hay una también hay una distancia se hizo una distancia entre los padres de familia y el sobrevivor ¿sí? hay una tensión entre los padres de familia y los padres muchos padres de familia se quejan de los profesores diciendo no hacen lo que tienen que hacer la verdad los maestros se quejan de los padres de familia y se nos interesa por los hijos y por eso están donde están haciendo un bebé la verdad es que ambos estamos en una situación completa porque los niños y las niñas no hace que ya no son hermanos o sea no son niños ni las niñas ni las niñas ni las niñas ni las niñas y los tenemos que ver desde el punto de vista desde el punto de vista como una ganancia porque más allá de la parte de la que no de la no es tan paráxica pero la verdad es que existen de la obediencia de los maestros de los centros de humanidad de los que la verdad es que estos niños y estas niñas tienen un punto muy grande extremadamente con muchas cosas entonces ya no se comportan de las niñas de los padres y las madres son padres y vamos a decir que se trata de la vida y nos oye la espera con elé fue un día pausante iba pausando esperando a ver si la cosa como que se compondía pero no va no va a haber para atrás esto es todo para adelante y esos niños que están niñas tienen todo de un mundo un mundo donde además aprenden muchas cosas que no están esperando va bien y para para adelante o sea que todos dicen que no está fuera pero aprenden y por lo tanto la escuela se va a venir y la escuela se fue alejando de la comunidad de todos los que de todos a tal que el gran reclamo de sus hijos de investigación de la madre y el gran reclamo de las marchas de la primera que vamos a cambiar era el siguiente ella decía mire morfín con esto es la pandemia son malas porque pareció o sea no son cualquier tipo malas que se va a ver y decía yo estoy muy contenta a pesar del que dice que está haciendo la pandemia porque las maestras me han involucrado la maestra me involucrado en el proceso porque me dijo que mi hijo ahora sé que se me está enseñando antes me llamo para practicarse de ver o para darme las calificaciones o para que me quitar al mar pero no me ven de ver me ven solamente de ver para decir que me ha pero no me ven como padre de y otra madre de la familia que tenía tiene tres hijos uno tres verdad una en tres un uno de maña y uno de maña esa madre de la familia solo me puso hasta cuatro y los maestros de secundaria una vez me dice señora su hijo no sabe despegar en un negocio le pido porque le ayude el caso hacer el ejercicio del espejo de ellos y la mamá el espejo es la nutrición maestra no sé qué sé no sé que es una ecuación que yo con todo un poco de hacer de hacer lo que no tengo un poco de algo pero no tengo idea de lo que me está pidiendo para mí no existe es un inexistente yo puedo ayudarme a lo mismo que es que todavía está mi no primaria pues te digo unas cosas de lo que hay que para lo que se contara es imposible que yo haga eso entonces he perdido ese contacto de saber qué es lo que sí puede y no puede eso hay un ideal no hay un ideal de decir es que si nos apoyan es que si nos ayudan es que nos ayudan es que no puedo titular la pareja de decir la está haciendo con la está haciendo bien con la no sé una idea que no tengo idea de lo que es una aplicación no sé ni cómo se dice o ingles o ingles o tal gente en México sí es difícil en el sentido de ingles o sea realmente tenemos una situación muy interesante un gran edad donde estamos y en la comunidad también tiene que de que en verdad la fortuna de conocer las las primeras de San Juan y una de las en una de las zonas más de de San Juan San Juan no es sino nacional porque en las archipeliculas y una de las zonas que hicieron fue hacer hicieron un concreto de una necesidad o sea un corredor para pasar de una calle muy grande a otra calle muy grande y entonces salimos y la gente va y la gente se conoce con una calle y se sentan y les van a ir en la tija y están allí y ahí están los chuchillos no es estar no es en la tija de la de la de la de la de la de la lo interesante es como la de la se va rodeando de las pasiones y entonces empieza a hacer cosas que no no hubiese que hacer porque luego empezamos a tejer los caprines empezamos a que va a la oscura así que empieza a ser un ambiente totalmente distinto y si se llevó mucho mucho y si se llevó mucho no creo que todas las escuelas en México vayan a trabajar con los que muchos más para las espirias trabajan en los con otros también que lo que se va a pasar pero que debemos que empezar a mano sí creo que el asunto determinado no sea vivir lo común construir lo común es una subiótica que puede llevar a otra forma de la humanidad es una constitución los hacemos humanos lo que hace es hacer los humanos los constituyen humanos y hacer los humanos representan también el poder a los otros y comprender a los otros va a ser muy difícil si estamos haciendo un va a ser muy difícil porque no va a haber banderas de que se empata que se hace esa parte en un de eso a veces que se hace las personas que no le quieren no más uno tiene que hacer los centros públicos otro proyecto chiquito acotado tranquilo fue el gobierno de Guadalajara que se quedaba primaria que está haciendo un proyecto comunitario que es el proyecto comunitario que se me no están en el antario que hicieron eso y lo que lo hicieron fue que le encararon la de primero y segundo de la esta reunión personal quisiera del proyecto mundial que iba a participar todos entonces este proyecto es un proyecto en el que las madres de familia trabajan como un recetario de la comunidad que están en la comunidad de sabor entonces trabajan las madres de familia hacen el recetario hacen el recetario van a escuela y hacen con los niños la receta cada mes van y hacen una receta y entonces repagan poner la comida para otra escuela y las madres van platicando de dónde se fue la receta quién se la hace el negocio con los abuelos eso que no es tan importante porque no lo están trabajando hacia afuera pero empiezan a meter a la comunidad la comunidad o como mundo aquí está aquí está nuestro tratado del campo una manera de recordar la importancia de que la comunidad de las escuelas son un nombre de soltumismo pues si ya no tenemos ninguna pregunta seguramente nos llamamos varias pero conforme vayamos practicando el momento estas ideas que hoy nos llegan que oportunamente pudimos también tener con nosotros a la presencia de la doctora entre todas las manos con padre podamos ir practicando y en gracias a los nuestros amigos nos invitamos a las autoridades a que nos quedamos como se debe al doctor Rosa María Cautista muchas gracias gracias los santiados ya no puedo entonces hay que ir a demanda no hay que que nos están pidiendo se les interviera sino hay que escuchar que es lo que se quiere entonces una vez no entiende no entiende lo que quiere decir usted por escuchar la luna y le digo mire es como los psicoanalistas son un cual psicoanalista va por algo que los psicoanalistas no entiende a la media sino que los psicoanalistas se abren casi casi digamos que es una enfermedad no entiende entonces el paciente el estado empieza a hablar y el psicoanalista en lugar de decir que sí sí lo que hemos pasado mañana le dice vamos a hacer un contento de este ¿por qué le dice que vamos a hacer un contento de este? porque quién es el que ha tenido y cuál es su deseo si el realmente es el que elige porque es el que baja y no hay comunicación de ir nada nada más tiene que pagar entonces lo que hace una vez que es que vas un poco a los escuelos no hay escucha uno tiene la tendencia a querer responder en el diálogo es que no tengo este un salón adecuado con este hechizo de que hay que conseguir un salón adecuado capaz de que no viene eso vamos a entender el caso de una persona en el diálogo del diálogo este mi hijo lloró por ejemplo entonces ya después de que hablemos un poco este que 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 no 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 entonces se hable Entonces me da cuenta en el colegio, porque es un chiste. Hay un chiste que dice que una persona a la calle se puede entrar a otra, a otro, a uno de los chavos. Y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le dice, pues, me trajo. No sabes esto. ¿Por qué? Me trajo. Me trajo en todas las noches. Y si no me pica, me trajo en todas las noches que nos trajo en nuestro bebé. Y le dice, oye, ¿no has pensado en nuestro bebé como profesional? Y le dice, pues, no sé. Ya aquí está la bebé, entonces. Ahí está tu bebé, consulta yo. Bebé, ¿no? O sea, puede ser que te ponen bien. No está bien, pero se dejan de llegar a alguien. Y le dice, hola, ¿cómo estás? No, mucho. ¿Cómo sabes? Pero eso está bien. Y me dice, ¿no tiene casos que conozco? Sí, sí que conozco. Sí, sí que conozco. Y le dice, ¿no tiene casos que conozco? Y le dice, ¿no tiene casos que conozco? Bien. ¡Ya! 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 ¡Ya idea! Antes de entregar este sencillo reconocimiento que fue mucho mejor, quiero felicitarles por haberse dado la oportunidad de estar en esta conferencia y esperamos que haya sido de su agrado, de su interés y que sirva para que todos los días hagamos lo mismo que de todas maneras. De todas maneras lo sigo haciendo. Bueno, no lo puedo decir porque a mí no me sabe vivir como una estrella, por eso, así lo llevo. Bueno, ahí está nuestro. Por lo que la maestra Rosa María Torres está en Zacatecas nos comentaba de todo lo que conoce Zacatecas. A quien fuimos con ella a los calientes, al aeropuerto, nos comentaba de cuando conoce Zacatecas y no solo en educación, sino también en salud. De cuánto ha visitado nuestro estado, cuántas entrevistas ha realizado aquí en Zacatecas, en la Universidad de la República, a cuántos lectores ha entrevistado, maestros, jóvenes, de todos los días. Entonces, nos conoce a él, claro que nos conoce. Dice, hasta Valparaíso, hasta los lugares lejamos de Valparaíso, la doctora ha andado por allá. Entonces, nos sentimos afortunados de tener una doctora convencista que camina, como caminaban los maestros, que ha realizado todas esas precios, todos esos espacios donde pensamos que la gente del nivel de la doctora no va. Pues, por eso, maestra, bueno, doctora, un buenísimo abrazo. Muchísimas gracias. Y el de los años de este, de los años de este año, a nombre de la maestra Mariela Villalpano de Barrio y del gobierno del Estado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de ser licenciado, agradezco a la conferencia, si queremos decir, a la hora de la subsecretaría de la Universidad de la República. Es una manera de contribuir y de hacer la función de que pide. Muchas gracias, directora de la Universidad. Es así que, muy bien, les vamos a dar a la clase, a través de la Secretaría de Educación y la subsecretaría de la Universidad de la República. Agradezco a todos sus esfuerzos y participación en esta acción formativa. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.